La prueba de Kau Kaurak modo infierno, aquí lo tengo. Bueno, ¿qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCidTV y el Kau Kaurak modo infierno. Y ya lo terminé, así que, como siempre, aquí os traigo la tabla de Excel para que veáis los cristales y las monedas de KBK os dan en la última prueba. Infierno ya es la última. Entonces, estamos hablando de 2.9 millones de cristales más los 32.000 monedas de KBK que os dan terminando esa prueba. Y la verdad, si vamos comparando, aquí está, pues la última prueba que es la pesadilla, os dan más cristales que en pesadilla, ¿no? En pesadilla era 1.9 millones y aquí ya estábamos hablando de 2.9 millones. La verdad que no entiendo por qué esa cantidad de cristales, porque ya una vez terminado Tierras del Rey, pues no habrá mucha guerra. Así que me hubiera gustado que nos den más monedas de KBK en vez de más cristales. No entiendo lo que aquí, lo que tenía Lilith de hacer, porque la verdad que no tiene sentido que en modo pesadilla nos den 1.9 millones, que ya ahí estamos en Tierras del Rey también ya terminada, y ahora que estamos ya entrando en zona del enemigo, o sea, los pasos 5 abrieron ayer, y nos dan 2.9 millones de cristales que ya en plan 1.7. Sé que al final de KBK os dan o nos dan en cambio monedas de KBK, pero me habría gustado que nos den más cristales, más monedas que cristales. No sé lo que piensa Lilith, que aquí menos y aquí más, pues así es, no podemos hacer nada, y esta tabla de Excel os voy a dejar en Discord, así si queréis verla, para ver la cantidad que os dan si estáis en KBK, para hacer más o menos los cálculos, pues ahí lo tenéis para verlo, y vamos a hacer un pequeño resumen de nuestro KBK, como ya sabéis, Tierras del Rey, pues la ganamos, el FIGURA también es nuestro, poniendo aquí abajo la onda, aquí está, es nuestro, y ahora de momento pues estamos invadiendo, como dije antes, la zona de agua, de nuestro enemigo, con los otros 2 campamentos, bueno, Tierra era aliado desde el principio, y fuego lo hacíamos más o menos aliado, o hicimos las paces una vez ganadas las Tierras del Rey, para, bueno, también para dejarlo jugar a ellos, y también para que ellos tengan recompensas, porque creo que, bueno, es un juego, y si, bueno, puedo hacer un pacto con ellos, para que también tengan recompensas, recompensas, también, bueno, en un futuro KBK, si perdemos nosotros, y estamos con el traesas alianzas, que es el 88 y el 73, pues igual lo hacen lo mismo, y así también nosotros perdiendo, pues nos llevamos una buena parte del T de recompensas, pues agua, no, bueno, no sé si no hablamos con ellos, porque la verdad que eran bastantes idiotas, y no sé si el Rey Jeffrey habló con ellos o no, la verdad no lo sé, pero eran bastantes idiotas, así que ellos se quedan sin recompensas, y fuego, pues se lleva algo de recompensas, porque ellos, como veis aquí, han ido a por el, aca un momento cruzado de Tierra, que es nuestro aliado, aquí lo tenéis, ya lo tienen, para obtener esa recompensa que dijimos, y nosotros, pues estamos invadiendo agua, le estamos quitando, pues todo lo que sea por aquí, más luego ya el campamento, o el, pues esto cruzado, como se dice, no me he llegado el nombre, la fortaleza, la fortaleza cruzada, o de los cruzados, para luego, pues obtener esas monedillas, que vienen bastante bien, como veis aquí, ya están aquí, pero, no van a aguantar mucho tiempo, porque la verdad que, no hay mucha, no hacen nada, hay algunos pringados, que hay, que salen a hacer, un poco de tonterías, pero será más, para tener los 30 millones, de kills, pero porque si no, no tiene mucho sentido, que vayan aquí, y ir contra nosotros, porque la verdad, que ya están reventados, aquí está nuestro aliado, es lo mismo también, aquí construyendo, hacia aquí abajo, para quitarle, esto, y nosotros le quitamos, esto, bueno, vídeo corto, la verdad que me da poco tiempo, y el vecino aquí al lado, está con él, pues contando la hierba, todo el día, y ahora está un poco, de los juguetes, así que para no hacer mucho bullos, hice ahora el vídeo, porque ahora está haciendo pausa, o lo que sea, nada, tengo una idea, y es que si, este vídeo logra, más o menos, más o menos, los 30 likes, mi idea, es hacer mañana, un vídeo, que tengo más tiempo, a ver si lo encuentro, pues con las cartas, quiero sacar a Termision, no he hecho hasta ahora, nada, y la idea es, hacerlo, pues un vídeo, abriendo las cartas, para vosotros, si queréis, pero tiene que llegar, este vídeo, a los 30 likes, así que gente, darle likes, y si llega a los 30 likes, pues mañana habrá, un vídeo, abriendo las cartas, así que gente, darle a este like, que no vale nada, y si os gusta este canal, este contenido, seguirme, y entrar en Discord, si queréis ver la tabla de Excel, que la voy a poner, pues luego, así que nada gente, muchas gracias por ese apoyito, y nos vemos otro día, adiós.